Si no estás tú, mi corazón no existe Si no estás tú, se mueve la esperanza Si no estás tú, no estoy aún Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Gracias por ver el video